Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay canal, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Battle Royale Estamos uno aquí en una nueva partida, intentando mejorar día tras día porque ya sabéis que soy un noob Y nuestro objetivo es, como os digo, pues ir mejorando y al menos hacernos alguna partida un poquito digna Porque la verdad que lo tenemos bastante complicado A ver, vamos a caer, vamos a caer Pues mira, por esta zona a lo mejor está bastante más tranquila, vale, por ahí Mira, no sé si llegamos, no sé si llegamos a eso de ahí, que no sé qué es sinceramente ¿Qué es eso de ahí? La prisión esa, creo, no sé qué es, eh Ahora cuando, bueno, no sé si llego de hecho ¿Por qué sale? Se me quedan burlados los controles de los materiales, no sé por qué, tío Cuando estoy saltando, si antes, ¿sabéis? O sea, se escucha como un ruidillo Y es el cambio de los materiales, creo, eh A ver, bueno, da igual, al lío chicos, al lío Vamos a ver, eh, acabo de ver un tío Oh, shit, no Bueno, da igual, yo voy a ir ahí igualmente, eh Voy a ir ahí, me da igual, me da igual Me da igual, colega Nos repartimos ¿Eh? ¿Se ha rajado? Ah, no, no, está dando vueltas Vale Mira, estoy viendo una cosa ya muy bonita por aquí Ah, es una ballesta Bueno, ¿veis? Tenía bloqueado el tema del... Del esto, tío A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Oh, un escar morada! ¿Cómo puede ser tanta buena suerte? Venga, abrimos por aquí No hay nada ¿Dónde está? ¿Abajo? Vale, perfecto Vale Oye, muy bien, eh, muy bien Y los escar moradas, que bien, por favor Vale, a ver Madre mía, yo esta zona, chicos No me la conozco, la verdad Y entonces, eh Pues a lo mejor me debo cosas, eh A ver Munición Eso de afuera Eh... Es que es enorme todo esto, tío Es maldita mente enorme A ver, espérate Espérate que no me quiero dejar nada de aquí Eh... Había unas escaleras Aquí Que bajaban... Ah, no No he visto unas escaleras que bajaban en algún lado Estoy... Madre mía Me he desorientado saco, eh Me he desorientado saco A ver, vamos por aquí ¿Cuántas puertas? ¿Cuántas cosas? Vale, venga Madre mía, chavales Nos llevamos esa primera kill Sí, señor Perfecto No sabemos si hay alguien más en la... Vale, estoy escuchando a un tío Está aquí Está aquí Oh, qué burro soy, tío He disparado sin querer ¡Madre mía! Y nos llevamos otra kill ¿Pero qué dices? ¡Qué bien! A ver, a ver Vamos a tomarnos esto Por favor, qué bien Vale Viamos esto Eh... Esto Por favor, qué bien Qué bien Sí, señor Eh... Voy a dejar esto No Vale Uf, Dios Madre mía Estoy flipando Estoy flipando La suerte Y lo bien Que lo hemos hecho Poco a poco A ver Vamos mejorando Poco a poco, eh Vale Interesante Munición Maderita Vale Seguimos avanzando A ver ¿Hay alguien? No Vale A ver qué hay por aquí Nada Nada Munición Importante Estoy escuchando ruidos No sé si soy yo Estoy liando un poquito La verdad Aquí volvemos al mismo sitio Paul, ¿no te das cuenta? ¿Qué? Por favor A ver Tengo un sentido de orientación Pésimo además, eh Me cuesta muchísimo orientarme A ver Vale Esto está looteado Esto da Ah, no A ver Joder Me ha hecho tantas puertas, tío Por favor Qué mareo Qué mareo de sitio, tío Es que claro Si no me lo conozco ¿Sabes? Una escopeta azul Vamos a pillarla Venga Para arriba Vale Estamos muy lejos del círculo Ni me he fijado, tío No, no estamos muy lejos ¿Se está cerrando ya? ¿Se está cerrando ya? Sí, sí Se está cerrando ya Pues nada Tenemos que ir tirando Tenemos que ir tirando Vale, a ver Hop Hop Vale Vale Eh Quiero salir de aquí Ah, no me acuerdo nunca Que esto es Fortnite Y puedo atravesar las paredes Vale Venga Vamos No sé si ha quedado alguien por aquí Pero no nos interesa Vamos para allá Vamos para el punto La verdad que un gran comienzo Sinceramente Estoy muy contento Eh Siempre que tenemos comienzos así Pues la verdad que Para mí ya es todo un éxito La partida Porque Con lo que me cuesta a mí jugar, tío Llevarnos dos kills Eh Está súper bien Está súper bien O sea Yo la verdad, eh Cualquier cosa que sea Eh El primer encuentro Ganarlo Ya es un éxito en el Fortnite Es así de triste Pero es que Soy un noob, chicos Es lo que hay Cada uno pues tiene Sus objetivos En función del nivel que tiene Ya iremos mejorando Poco a poco Y bueno Tiempo al tiempo Al final Todo Como todos, chicos Es Dedicarle tiempo Entrenarse Y al final Acabas mejorando Vamos para allá Estamos dentro del círculo ya, eh Por cierto ¿Dónde podemos ir? Ciudad comercio Esto estará luteadísimo Eh Pero bueno Primera A ver Si puedo hacer esto Sin liarla No 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 sé No sé hacerlo No sé hacer esto No sé hacer esto Madre mía Madre mía Oye Lo que sí que me gusta Es que como desde el principio He como Ah, no, no Este sonido He como dejado claro En mi canal De que Soy un noob en Fortnite Que Vamos a pasarlo bien Vamos a intentar mejorar y tal Pero que tampoco Me puedo exigir Nada Esto me Me relaja bastante Porque a diferencia de otros juegos Que Oh, qué susto, tío Tengo como la Necesidad O la Como la obligación De Uh, un bazooka De jugar bien En este En este caso Pues Soy muy realista Con mi nivel Y sencillamente Vengo aquí a pasarlo bien Y juego sin Sin presiones Vamos a cambiarlo Por la maldita ballesta Vale Tenemos un bazooka Perfecto Joder Con la Con estas cosas Vale Eh Uy Casi me meto una licha aquí A ver ¿Creéis que puedo hacer eso Sin Sin matarme? Eh ¿Creéis que puedo hacerlo? Vale No No puedo hacerlo Madre mía Madre mía Bueno Oh No me lo puedo creer No, 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 no Que no te he visto, hermano No sé dónde está Pero no lo he visto Yo no tengo sniper ¿Por qué siempre todo el mundo Tiene un sniper? Y yo no Está ahí arriba La verdad No ¿Qué es eso, por cierto? No veo nada, tío Como además Aquí Si no tienes una mirilla El fondo Al final lo ves como borroso Es un problema, tío Es un maldito problema Vamos a rodear esto un poquito Si Cuando nos encontramos Los enemigos A cortas distancias Tenemos un Un poquito De más ventaja Solo un poquito A ver Ya lo he comprobado, eh En unos contra unos A distancia Siempre muero, tío ¿Eso es luz O es un cofre? No ha entrado nadie aquí ¿En serio? Pero a ver La gente, tío ¿No lootea o qué pasa? ¿Dónde? Mira Oh, perfecto Vamos a tomar esto Ah, no puedo más, tío Joder, macho Pues Voy a ganearlo Por las vendas, creo Otro cofre Otro Más Bueno, hemos hecho bien De pillarlo Y el cofre Está arriba, ¿verdad? Espero no cargármelo Vale, perfecto Vale Eh, Q Eh Construcción Ahí estamos Vale Vale Perfecto, chicos Estamos fuera del punto, eh Y en 30 segundos se cierra Vamos a movernos rápido Voy a salir por aquí Vale No quiero pasar Oh, he visto un tío Lo habéis visto, ¿verdad? Se está cerrando, hermano Tenemos que correr Ya lo encontraremos ahora Viniendo Lo encontraremos ahora Viniendo No pasa nada Vale, a ver si puedo hacer esto bien No, 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 no Pero cómo Pero cómo Pero cómo Cómo me ha quitado tanto, tío Cómo me ha quitado tanto Con el maldito sniper Por favor Qué injusto Pero bueno, oye Al final Eh, has quedado 17 Con dos bajitas No está nada mal Y ahora de repente Ha muerto con mucha gente No sé por qué Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado El gameplay de hoy Si es así Me encantaría Y hacéis Un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós